Música Yo estoy el gallito de roca, bonito de nacimiento Me gusta mucho volar, entre la selva y el cielo Yo voy a brujar color, y con veces todo tu pasión Yo estoy el gallito de roca, bonito de nacimiento Me gusta mucho volar, entre la selva y el cielo Yo voy a brujar color, y con veces todo tu pasión Vuelo, 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 de la montaña al cielo De la montaña al cielo Me voy a placer, desde una nube, como baja y como sube Como baja y como sube Me voy a correr, los diez de ríos Veo al azul, mirando al valle A la montaña, como burla A la gente, caminar A los arles, crecer A los pájaros, cantar Al terreno, aparecer Ve, a la montaña me lo escarón Que no deja de pitar Ah, la, 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 la Pim, 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 pita Ah, la, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!